Muy buenas a todos, estamos de nuevo en una review de un mod y bueno aquí tenemos la review de un mod que me pidió un amigo mío Del Halo Reach 4, como estáis viendo, puedo volar, que no, que es broma, esto es del creativo Como veis añade unas cosillas que ahora os explicaré de que van y la verdad es que es bastante majo, no es así espectacular Pero es majillo, vale, así que vamos a ver lo que añade este mod Y como veis pues la típica espada esta que a mi me encanta, o sea básicamente me encanta esta espada en el Halo 4 porque te mete un guantazo que te mata majo Bueno, básicamente como habéis visto añade estas body partes y quiero enseñaros una cosilla Game mode 0, vale, como veis ahí pues os mete la armadura y la vida pues en forma de cuadraditos, no? Como que añade una nueva forma de, como una textura al Minecraft, vale También quería deciros que hay bastantes texturas para el Minecraft del Halo 4 y vamos de todos los Halos Hay bastantes texturas de muchos Halos diferentes, vale Así que podéis meteros una textura y hacer como que estáis en el Halo, no? Está bastante bien, bueno Vamos a ver lo que tenemos por aquí Pues tenemos una Magnum, tenemos bastantes distintos tipos de armas junto con esto y como veréis necesitamos munición, no? El sonidito y tal no está muy conseguido y tal Esta por ejemplo la pistola se parece a un arco, mira como dispara, o sea hace así y dispara con, como se llama un, y veis que gasta una bala Esto creo que era Assassin Rifle, que no sé lo que era No sé lo que hace, creo que está bugueado este Así que lo vamos a quitar, este mata de, creo que de dos golpes, no está mal Shotgun, pues lo típico, no? Que, pum! Y le mete un tortazo, gasta unas cuantas balas como estáis viendo, bastantes Battle Rifle, que supongo que es una ametralladora, pero Como veis no hace ruido ni nada, pero sí que le das y gastas balas Luego tenemos nuestra granadita, que mejor será apartarnos Y como veis explota Y luego, pues nuestro hermano Que sería esta, pa 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 pa, y le metes, no? Sería como una espada normal y corriente Pues se nos ha caído esto Granada, a ver, vamos a Tener un poco más de cuidado, eh, macho Que tenía esto yo preparadito aquí para enseñaros Cosillas, me cago en la puta Pues me voy a cambiar de modo Game mode Game mode 1, vale? Que se nos quita esto Ahí, bien Voy a cambiar el tiempo Porque es que se me va la hora Set time Set time Era algo así, no? Set time A ver tío Set time Time 2400 o algo así Bueno da igual Vamos a hacerlo de noche Que no importa Y bueno A ver Lo que os quería enseñar Vamos a coger unos mobs Por ejemplo Algo que no explote ni nada Que no haga nada Zombie Un misero zombie De mierda Ya además como es de noche Pues Ah claro Lo tenía en Spacefull Uy Madre mía la que estoy liando En AC por ejemplo Y ponemos ahí Dos, tres Y vamos a ir probando las Diferentes armas Uno Dos Tres Y como veis Tres golpes Mata Esta Uno Y dos Como veis Como os he dicho antes Esta Era el shotgun No? Mata De dos creo O sea No es muy efectivo Y bueno Fallo todas Toma De dos Veis Esta como veis Es la La que dispara en ráfagas Pero no mata O sea Gasta balas Pero no mata Bastante interesante O sea Yo creo que es la más interesante Para usar Bueno Y luego esta que mata De un golpe O sea que me encanta O sea Es una cosa alucinante Vamos a cargarnos esos A esos Bichos Ya que mata de uno Pues Toma Y un tortazo Que les meto Madre mía Es potente Por eso me gusta Además de ser La polla viva Pues eso Vamos a meter Esto aquí Esto aquí Lo vamos a quitar Que no me gusta Que haya tantos zombies Ahí Detrás que estoy yo hablando Vale Bien Pues como veis Tenemos las distintas partes Que nos podemos hacer Por ejemplo Esta es la que es en verde ¿No? O sea Como veis Es la verde ¿No? Podemos hacernos Amarillas Rojas Y marrones No se si habrá más Pero bueno Como se hacen ¿No? Por ejemplo Pantalones amarillos Zasca Pantalones amarillos Zapatillas rojas Zapatillas rojas Como veis Podéis ir creando Vuestro Vuestro look Por así decir Y por ejemplo Pantalones ahí Y zapatillas ahí ¿Vale? Vamos a quitar esto Que ya lo tenemos Quitamos 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 Y vamos a irnos creando Cada uno de cada color Vamos a ir los colores Como veis Estas son verdes Vamos a poner todo el set ahí Y aquí estamos Tididí Lo cogemos Con las manos Los profesionales Y los ponemos aquí Pantalón Zapatillas Casco Y Eso ¿Vale? Bien Como veis Ya tenemos uno de los sets Hay bastantes Y no se si se puede poner Después de haberlo coloreado A otro color Si Como veis Se pone en amarillo Por ejemplo Este Que sería amarillo Lo ponemos ahí Y A ver En rojo Por ejemplo Rojo Rojo iría aquí Aunque no se si se están mezclando los colores O algo así Eso estaría bastante bien Porque si te das cuenta O sea Puedes mezclar ¿Veis? Si Se están mezclando los colores O eso creo Porque si cogemos Por ejemplo El que está aquí dentro Ahora tú que se gira Eh Ha desaparecido Bueno 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 Estamos a tope Madre mía Eh Voy a probar si De este cambia A otro color No lo sé O sea Este sería el blanco Que tiene ¿Veis? Si O sea Se van mezclando Como podéis ver Podéis conseguir Una cantidad de colores Inimaginables O sea Que está bastante bien En este tema O sea Vamos a ponerlos Mira de paso A ver que tal estoy Oh dios Tengo una cabeza De Halo 4 Y bueno Esto ha sido todo Del mod Espero que os haya gustado Vamos a la segunda parte La instalación Y bueno Nos vemos ahora Hasta ahora Adiós chavales Bueno Estamos en esta segunda parte De la instalación Del Halo 4 Y bueno Aquí tenéis la página oficial De Halo 4 Bueno Es tan sencillo Como venirse aquí File Mirror Y os lleva a una página De AdeptFly Esperáis los 5 segundos Y os lo descargáis Yo ya lo tengo Y aquí tenéis El Modloader Que os lleva A la página Del Modloader Le dais aquí Y esperáis los 5 segundos Y os lleva a la página Del Modloader Vamos a esperar Y allí Sencillamente Cogéis Y Y venís aquí abajo Y Modloader 1.4.5 Donloader Deathfly O como queráis Y Pues simplemente Tenemos aquí El Halo 4 Vamos a sacar El Modloader Que es necesario Y Por si acaso Para que No nos dé Ningún fallo Vamos a Force of that Le damos a login A nuestro Minecraft Y bueno Como veréis Se irá Limpiando el Minecraft Para que Por si había algún Resto de algún Mod O algo así Para que no nos dé Ningún error También lo que podéis Hacer Os lo recomiendo Bueno Antes vamos a abrir Lo que sería La página De App Porciento Data Vale Abrimos Ramming Nos vemos aquí Vale Ya se ha cargado Se ha limpiado La carpeta De .bin Y Por si acaso Podéis hacer una copia De vuestro Minecraft Por si Tenéis miedo A cagarla Y bueno Y bueno Nos vamos a .bin Vamos a la carpeta Bin A minecraft .jar Le damos click Abrir con Winrar Archiver Nos vinimos aquí Abrimos el Modloader A ver Que se abra Si es que le he dado Bueno no le había dado Cerramos esto Control A Pegamos todo Vale Borramos la carpeta De meta Inf Venimos al Halo 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 Aquí está Lo de siempre Vamos Control A Control A Pegamos todo Y bueno Esto sería la instalación Espero que os haya gustado Que le deis a like Favoritos Que os suscribáis Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós chavales